qué onda mis angustitos de youtube hoy les quise traer un poquito de salsa a mi canal ya que mucha gente no sabe que yo juego blog free y hoy quise subir mi primer vídeo de blog free me voy a poner en marino porque no quiero perder bounty de repente que me vienen tres millones de personas apenas salgo de zona segura no gracias este hay y por qué suena así dios mío creo que ya yo no sé qué le pasa a windows 11 que suena así de feo no sé cómo se arregla eso pero bueno chavos este esta vez les traje un clic así grabado bueno no es un clic es un vídeo grabado directamente del juego así normal sin editar ni nada tengo como 10 millones 999 mil 999 clips de blog free que tengo que editar para subir ya que son un montonazos y mi primera impresión la primera impresión que yo quería dar con blog free terada buen ardo que estilo otro no pero para qué yo voy a dar buena impresión para eso muestro qué me pasa cada vez que salgo de zona segura mira voy a salir con blizzard ya vieron que justo me acabo de meter este servidor no hay nadie que no hay nadie que fuera el único que está ese que se llama coqui play que está por allá lejos y ese que se llama guau vamos a ver si tenemos suerte y ese no se viene hasta donde estoy yo nada más como que a como que a monte gratis y porque aquí donde estoy soy un monte gratis la verdad con blizzard yo no sé usar blizzard pero bueno miren ya terminaron de matar a los piratas en el castillo ahora miren qué va a pasar ahora que vienen para acá miren qué va a pasar mira ese todavía está por ahí rondando ese proyecto de vida está por ahí rondando como el que la está pensando yo me voy a correr un poquito para atrás por si tengo que activarme para el pvp insano miren ya empezaron a salir todos pero mira me voy a poner para acá quizá no vengan a atacarme voy a poner acá quizá no vengan a atacarme mejor pongo esto lleno de blizzard vengase para acá portalito de vengase para acá portal venga hay algo ahí hay no portalito no pa' donde te va pa' donde usted va portalito no no ay wey ay 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 auxilio me violan eso vengan vengan ahí ay 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 portalít a Francis Young boy se murió el portalito ahora mate yo mi v4 porque ya ha salido todo el mundo bien ahora agarro este men a y bien delicioso ahí ajá ahora ya es de 4 va a salir por aquí arribita Uy, casi Epa, ¿qué pasa gente? Yo soy Loli, bueno Bueno, 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 venga, aquí Hago, ay, me tardé mucho Hago esto, creo que se salió Venga, aquí Ay, pinche shark, ay Ay, güey Uy, Dios mío, ay, Dios mío Eso duele Güey, pero, ya, güey, cálmate Cálmense a la bestia No, no se vayan Uy, lo tiré yo primero Lo tiré yo primero Bien Bien Uy, spawné una fruta y me están Me están haciendo lectura Bien, bien Uy, me duele, me duele Pero más me duele Es un pueblo Ah, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Bien, creo que sí la gano Creo que sí No, lag No, lag Ya tenía esto ganado Ya tenía esto ganado Ya tenía esto ganado Ven aquí, charquito Venga, sepa acá, perros Tres, dos, van a salir Uno, ahí Uy, pum Bien, pumba 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 Venga Pumba Ay, no, no, no Me agarró, me agarró Uy No, 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 no No, no No les voy a dar el gusto No le voy a dar el gusto No les voy a dar el gusto Y esa kilera mía Ven aquí, charquito Ay, no Ay, ahora no vas a salir de tu portal Ahí está ¿A dónde estás? ¿A dónde está? Bien Uno de estos ahí leve Rapidito ¿A dónde se fue? Ahí está No, no le di Ahí está Ahí está Ahí, vino otra persona Pero le dijo a la otra persona Ahí está Un charquito Venga Venga, shark Epa Me lleva el shark Me lleva el shark Eso, eso, eso Eso Mi primer video está lleno de acción A la madre Venga Usual Blizzard Bien Tiro esto Bien Pumba 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 No, no le fallé Le fallé Mira, van a salir en 3, 4, 2, 1, 0 Ahí está Ahí no, fallé Fallé, fallé, fallé No, ahora sí Ay, ay, ay Me dolió a mí No ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá Ven aquí, charquito No, lag ¿Por qué? Ven aquí Perro Ven aquí Uy No, no toque Ay, la madre No Ya, ya Güey, ya Ay, Dios mío Tremenda PVP Pero me voy a buscar esta fruta Ustedes van a presenciar conmigo ¿Qué fruta va a ser esta? A ver Creo que está Gran árbol No, no está en Gran árbol Está en Hidra O puede que esté allá en Puerto Vamos a ver Vamos a ver Puede que esté en Puerto Puerto, Puerto, Puerto Vamos a ver 3, 2, 1 Sí, está en Puerto Está en Puerto Vamos a buscar esa fruta Vamos a ver qué fruta es Nunca me ha salido nada bueno Con un notificador de frutas Quiero ver qué me sale esta vez Vamos, vamos Es hacia acá Entonces está allá atrás de esta montaña ¿Me sé algunos spawn? No, goma Es goma Pero es una fruta Y es mía Miren cómo ya tengo mi inventario Tengo Yoru Pues no me acuerdo a qué nivel Vale Un leopard Porque regalé uno ayer Cinco dragones Tenía tres control Regalé dos Regalé una sombra Regalé tres blizzards Ay, Dios mío He regalado casi todo lo que tengo en mi inventario Pero yo estoy esperando como Que pongan una update de esto Para yo poder Hacer algo con las frutas Porque Tengo todo permanente Y de nada Me sirve pues tenerlos ahí Y ya Así que bueno mis chavitos Me voy a despedir Invocando una riata en el mar A ver cuando se quiera invocar la riata en el mar Ahí está Ya invoqué Invoqué una riata en el mar Así que espero que le haya gustado este video Ay ¿Qué te pasa Rieta? Cálmate Te voy a poner un hermanito Espero que le haya gustado este video Y que dejen su buen like Si quieren más videos de Blockfrid Si quieren que suba un video De Blockfrid O torneo Una cosa así Wey Sorteando ya en el torneo Las leopards y los dragones que tengo Ya que No me van a servir de absolutamente nada Y ustedes saben perros Bro Me anda lag bro De verdad Esto anda re lag Pero bueno Aquí están mis riatas Miren como anda esto todo laggeado Pero bueno Dejen su like Y nos vemos Hasta la próxima chavos Bye